Estuvieron 25 países interactuando, una gran participación, más de 170 ponencias. La idea con esta charla fundamentalmente es que todos tengamos conciencia de que en la vida de la docencia universitaria tenemos que estar siempre creando, innovando, ser disruptivos como lo expliqué. Esto conlleva a que uno como docente en formación copiemos un poco también de las realidades de los sistemas educativos en otros países para implementar también nuestro propio método pedagógico y llevar de una manera innovadora la construcción de un conocimiento para una sociedad mejor. Nos llevamos una gran experiencia y una gran enseñanza. La verdad ha sido muy significativo para mí y para mi vida en el proceso de formación docente. Se ha desarrollado de una manera óptima y pertinente en donde hemos podido evidenciar los distintos conocimientos que estos contribuyen a nuestra formación y ayudan a fortalecer nuestras bases como futuros docentes en la educación contribuyendo hacia el desarrollo integral de los niños y las niñas. Agradecer a esta universidad. Tengo un cariño especial porque no se conforma con lo habitual en la intervención educativa, sino que tiene posibilidades de salirse del sistema educativo, de llegar más allá, de cumplir la función que tiene la educación de transformación social. La Universidad de Magdalena, con estos congresos, está logrando un buen posicionamiento latinoamericano. Se escucha más a nivel continental de la Universidad de Magdalena. El evento es de altísima calidad. Hay un trabajo sostenido y eso es muy importante. La universidad está comprometida con el tema de ciencia abierta, pero ciencia abierta, lo he dicho, no solamente garantizar que existe el acceso, sino que esa accesibilidad implique también que elimine barreras como los costos, como el idioma, pero también como el lenguaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!